¿Tienes un evento próximo en Puerta y no tienes a quien recurrir? ¡Este es el lugar correcto! Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños o juntadas, graduaciones, eventos empresariales, fiestas ejidales, celebraciones tradicionales. Nosotros contamos con más de 50 agrupaciones, servicios y calidad de tus fiestas. Llámanos para fechas disponibles y elige tu grupo preferido. Contáctenos al 668-124-1746. Tenemos facilidad de apartado. Además, servicios de video y fotografía. Vistas de baile. Contamos con sonido, disco móvil, reentera, equipo con escenario profesional, sonorizaciones. Síganos en Facebook, búsquenos como Godvote Promesions. YouTube, Godvote Promesions. Eventos de su encuentro. Estos son algunos de nuestros grupos. Sonoreños del Compatico. Me enamoré de una princesa de cuentos que me encontré. Soy un ser afortunado y me la rifé. Novillos de la Sierra. Mi historia comienza en el estado de Arizona. Aguantó el calor y se vino a pie la patrona. Grupo La Caña. Pero si no te sufre amar, yo sé que merecí amar. Su majestad la brisa. Ay, qué vecina, tan bella, ha llegado. Y todo ser el barrio que ha activado. Ay, qué vecina, tan bella, qué ricora. Miguel y Miguel. En un camión pasajero. De esos que van pa' Sonora. Yo iba cansado y con sueño. Cuando subió una señora. Grupo Juan Úrtica. Puro grupazo con Coyote Promotions. Haz que tu evento sea inolvidable y seamos parte de la historia. Coyote Promotions.